La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, acabo de celebrar una santa eucaristía con un grupo de religiosas y compartía con ellas nuestra consigna. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Hermanos y hermanas, sabemos que la historia se acelera desde el enfoque espiritual con una vida santa. La iluminación, el despertar, el estado de gracia. Un hombre despierto, un hombre iluminado, un hombre en estado de santidad, provoca una gran revolución en la historia de la humanidad. Una mujer despierta, una mujer iluminada, una mujer en un estado de gracia permanente como María Santísima, provoca un salto cualitativo en el devenir de la historia. Eso corresponde a nosotros, hermanos y hermanas, los católicos, las católicas. En este siglo XXI debemos darle prisa. La humanidad no anda bien, hermanos y hermanas. La humanidad quiere concluirse a sí misma de espalda a Dios, al margen de Dios. Cada vez que la humanidad se aparta de Dios, se deshumaniza. Una humanidad desconectada de su fundamento, de su centro, pues claro, esto provoca un desequilibrio, un caos. Y hacemos cosas impropias de los hijos de Dios, de los seres humanos. Luego, hermanos y hermanas, no perdamos el tiempo. Centrémonos en lo esencial. Y lo esencial es que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos conecte con nuestra esencia, con nuestros seres hijos e hijas de Dios. De tal manera que nuestra verdad más profunda, nuestra verdad eterna, nuestra identidad sobrenatural, nuestro yo soy trascendente, somos hijos de Dios. Hijas de Dios, hijas de Dios. Esa verdad por fin tenga incidencia en nuestras vidas. Y pensemos, hablemos, sintamos, imaginemos, actuemos permanentemente como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Y por fin se cumplirá la frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. La Biblia ilumina tu vida. Hoy la palabra de Dios nos ilumina. Con los versículos 10 y 11 del Salmo 57. Versículos 10 y 11 del Salmo 57. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones, pues tu amor llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Salmo 57, versículos 10 y 11. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Alabar al Señor. Bendecir su nombre. Glorificar su nombre. Él es el yo soy el que soy. Él es el grande. Él es el todopoderoso. Él es el eterno. Él es el santo. Como dice María Santísima en el Magnífico, su nombre es santo. El nombre de Dios es santo. Hay que alabar al santo. Al tres veces santo. Te cantaré entre las naciones. Cantar al Señor. Pablo nos dice, habla de cánticos inspirados. Los salmos. Cantar al Señor. La alegría, el gozo de ser hijos de Dios. Dios nos ha hecho partícipes de su vida divina. Cantar al Señor. El cántico. Alegría, gozo, paz. Pues tu amor llega hasta el cielo. Alabamos al Señor. Cantamos al Señor por su amor. Por su amor para con nosotros. Nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. Nos ama tanto que nos ha dado su Espíritu Santo. Que nos deifica. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Nos deifica. Nos hace partícipes de la naturaleza divina. Pues tu amor llega hasta el cielo. El amor de Dios cubre todo el universo. Cubre todo el espacio. El amor de Dios. Y lo más importante, hermanos, hermanas. Que el amor de Dios ha sido desgramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios está dentro de nosotros. El amor de Dios nos penetra, nos eleva, nos sublima. El amor de Dios. Por eso alabamos su nombre. Lo bendecimos, lo glorificamos. Y entonamos cánticos de alabanza, de acción, de gracias al Dios bueno. Y finalmente el verso 11 nos dice. Tu fidelidad hasta las nubes. Dios nos ama y es fiel para con nosotros. Que somos su pueblo. Él nos ama. Es fiel a su promesa. Siempre está con nosotros. Hermanos, hermanas, de ahí la acción de gracia. La alabanza. Porque Dios es bueno. Y su misericordia es eterna. Busquemos, hermanos, hermanas, la experiencia del amor de Dios. Como dice Pablo, experimenten el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. El amor de Dios. El amor de Jesús. El amor del Espíritu Santo. Un mismo amor que se derrama en nuestros corazones. Porque Dios es amor. Adoremos al amor hecho hombre. Adoremos el amor hecho pan y vida. Jesús. El Verbo Eterno de Dios. El Salvador. Nuestro Redentor. El camino. La verdad. Y la vida. Jesús. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en la plenitud de tu amor. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Amén. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre infinitamente bueno, infinitamente amado. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Por antecesión de María Santísima, tu Madre bendita y Madre nuestra, te suplicamos que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite el planeta Tierra, la vid, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.